hola muy buenas hoy vamos a hacer una revisión y un testeo a este cuchillo al tan magnífico taramundi vale y al final pues haré las dimensiones medidas y demás geometría vale para que sepáis más o menos qué tamaño tiene vale venga vamos al lío bueno como veis si es verdad no que que a un cuchillo cuando se utiliza un poco para machetear como es este caso el hacer esto puede perjudicar al filo pero como estamos hablando de si tú haces esto con el filo así y lo dañas pues está claro que el cuchillo no es muy bueno que digamos la acero esto que yo he escuchado decir que no se debe hacer con los cuchillos si el cuchillo es muy débil o muy pequeñito vale lo entiendo pero esto tiene uno que abrir el corte si esto no lo soporta un cuchillo significa que el cuchillo no es muy muy potente que digamos vale vamos a probar con otro tipo de técnica bueno continuemos pues esto de estar maseteando pues bueno no es que este tipo de cuchillo sea para masetear pero bueno el tamaño no nos da el poder estar haciendo ese tipo de cositas con ese tipo de madera lo que no podemos querer es cortar por ejemplo un tronco como éste maseteando se puede hombre como podemos utilizar si es darle mil golpes y lo corta pero es más es más lógico si quieres cortar esto por necesidad el hacerlo con haciendo bastoneo trasversal vale como sería el caso de ahora y usando siempre buscando el ángulo no cortando no cortando totalmente perpendicular a las líneas de la feta de la manera hay que buscar un poquito el ángulo vale incluso así también vale como os lo digo porque si lo experimentáis os daréis cuenta que es más sencillo y no quiere cortarlo todo un tirón evidentemente y no es verdad que es muy importante que es muy importante que el ángulo no cortando y no cortando sciar individuals y no cortando en un parque de cuchillo y también también lo cortando el ángulo y también lo cortando estos dos y no cortando los efectos y no cortando el ángulo Vaya Miren como se ha quedado un cajón Ya está Esto es pino Y está súper seco Como veis ahí Súper seco Pero hay que intentar Para hacer la prueba del cuchillo Vamos a ver Hasta que extremos Nos llega, ¿vale? Tenéis que entender también Que en situaciones extremas Este tipo de cosas Gastan energía Y si no hay comida Para reponerla Pues no hay que hacer Muchos esfuerzos así En plan ¿De acuerdo? Vaya Ahora por detrás Esta tela de dura Ok Como veis no es un maseteo lo que manda más fuerza de esta manera y cuando es un cuchillo Tiene que tener una dimensión mucho más grande o de más peso Fuera, vale Aquí lo tenes Para hacer líneas de, bueno, buscar dentro la yesca como se dice, es decir, la madera seca y hay que patonear o hacer yesca porque no hay nada más que hace tronco A mi me ha pasado, no había fui y nada más que había tronco mucho más grande que este Y no había nada pequeño, era todo preparado, lo habían preparado los forestales y no había nada pequeño Entonces tuve que girar de... de esto Pero si es verdad que... que llevaba unas solillas Hay que ir preparado para estas cosas, ¿no? Si no, pues tienes que hacer silla de tronquitos más grandes y mira tú Pero la verdad es que este cuchillo va de escandal Yo os quiero decir verdad que ahora me he aficionado por cuchillos más pequeños, pero... En mi época de... Bueno, en mi época de juventud El tamaño que llevaba era aproximadamente este Este tipo de hoja más o menos Esto o más Después te vas dando cuenta de que con una suela y... Y un cuchillo más pequeño no te hace falta... Llevar un cuchillo tan grande Bueno, como veis, trabaja perfecto Vamos a ver el trabajo fino, ¿vale? Aquí me damos el trabajo... H 앞 Dicho de la perigía cuchillo y no te hace falta de trabajo... Y ya no te hace falta de trabajo... Hiemanes y no te hace falta de trabajo... No te hace falta de trabajo... No te hace falta de trabajo... Tienes días en mi tiempo... ¿Tienes días en mi tiempo... Mira, ya no te hace falta de trabajo... Como me damos la perigua... La verdad es que va muy bien este riusillo, ¿eh? Bueno, desde mi punto de vista como todos los estos, los convexos. Entra muy bien, no tiene ningún escalón, como estáis viendo, vamos a ver, veis, no tiene ningún escalón de nada, entonces entra y no hay nada que le, es verdad que esta madera es muy dura, pero bueno, no es el problema ahora mismo. Y el hecho de que no tenga ni muesca española aquí y llega el filo casi, casi al final, eso hace que no te haga falta una guarda, perdón, una guarda de una dástilera aquí delante para poder hacer ese trabajo fino, si no puedes, de aquí a aquí tienes muy poca distancia, con lo cual no tienes problema de hacer trabajo fino ahí, ¿veis? Y si quieres trabajar con la punta, pues no tienes problema, trabaja con la punta. La verdad es que es un cuchillo que, uff, para coger el rollo un poquito y trabajar con él. La verdad es que yo le he metido desde que me lo dio Pablo, me lo hicimos el trueque, le he dado tralla, pero no mucha y no he lo afilado todavía, ¿eh? Y esto es, vamos, ahora veremos de todas formas, al final de todo haré una prueba con papel a ver cómo está el filo, pero estos filos son muy resistentes, la verdad es que tampoco está pegando uno con piedra, está pegando con madera, pues no aguanta. Y esto, vea cómo tira, este ahí no había forma de afilar un palo cuando... Cuando está la madera dura y no quiere tirar mucho. Como veis, mira, un alfiler, vamos. La verdad es que es alucinante, ¿eh? El cuchillo está diseñado, está diseñado a propósito, ¿eh? La punta tiene una buena punta, ¿vale? Vamos a dar el filo, vamos a ver si lo podemos ver, espérate que tenemos un poquito de basura. Está diseñado a propósito. La punta, tiene una buena punta, como veis, el grueso que es de 4 milímetros aproximadamente hace que aquí la punta, también tiene un rebaje, pero la punta es finita, no para hacer el burro, pero si tiene buena penetrabilidad, para cacería vendría perfecta, no por matar al animal, ni mucho menos, pero para hacer trabajos pequeños ahí, ahora vamos a verlo, por ejemplo, vamos a hacer una muequecita aquí alrededor. Los taponazos que pega la madera, alucinante, me encanta, vamos. Muy manejable, pesa muy poco, bueno, pesa muy poco, para el tamaño que tiene es muy ligero y el equilibrio que tiene este cuchillo, pues ahora mismo lo vamos a ver. El equilibrio está aquí, esto significa que es un cuchillo para trabajo, grande pero es un cuchillo para trabajo, tienes el control en el puño. mira como entra ahí en el hueco. Aquí se ve, no sé si se está viendo bien o no, me da el reflejo del sol. Muy cómodo, la verdad, para el tamaño que tiene, se supone que un cuchillo más pequeño tiene más control, pues la verdad es que el cuchillo este, yo me paso en el Farni BF1, los mora, y esto va de estandar. Esto va de estandar. Bueno señores, he tenido que cambiar de zona porque el sol me estaba matando, vale, y aquí estoy bajo un toldito y estoy más fresquito se puede decir, vale, porque hace mucha calor. Bueno, vamos a las dimensiones, vale, y a cortar, bueno, aquí veis como ha quedado, no está dañado por ningún lado. Vamos a las dimensiones y ahora os corto papel para que veáis como ha quedado, vale. Bueno, de grueso. De grueso, pues mira, son clavados, 4 milímetros, como lo veis ahí, tal vez parece que tenga un poquito más. Pero bueno, unos 4 milímetros, vale. De longitud de hoja, vamos a dejarlo así. No sé si escucháis una rana en el vídeo. Bueno, la hoja, hasta justamente la guarda, ¿no? Tiene 14, casi medio, ¿no? Tiene aproximadamente 14 centímetros y medio, ¿de acuerdo? Hasta aquí. El total, el total sería, vamos a echarlo un poquito más allá. Y hacemos el total. El total sería, pues, unos 27, 27 centímetros y medio, ¿vale? La diferencia es el mango. Bueno, vamos, ahora mismo también os lo puedo hacer y ya no tenéis que hacer ni la diferencia. Es la empuñadura, ¿vale? Aquí tenemos, sería, pues, unos 13 centímetros de... De, bueno, de mango, de... Sí, de mango. Vamos a mirar la pala, qué ancho de pala tenemos. Que si os digo que este cuchillo, vamos a ver... Este, de pala tenemos aquí, 3 centímetros con... 6, aproximadamente. 3 centímetros con 6, pero que yo sepa viene un poco más... Más ancho, porque este cuchillo, no sé cuánto más, pero tal vez un par de milímetros más, porque este cuchillo está rectificado por el taller de ellos. Bueno, puesto que Pablo tuvo un accidente, hizo una burradilla, dice... Y, bueno, pues, tuvo que rectificarlo y ya está. No pasó nada. Claro, le tuvieron que comer un poquito... Si se ve aquí... Le tuvieron que comer un poquito... De... De filo, para poderlo rectificar a la mella que le hizo, ¿vale? Pues eso. Eh... Quiero que... Bueno... Lo que quiero transmitir es que este es un cuchillo muy... Muy bien fabricado, ¿vale? Eh... Muy cómodo, aunque parezca una ergonomía muy simple. Esto de pequeñita cola pez, aquí atrás, está muy bien. Después... El grueso que está, que ahora mismo lo vamos a ver también. Tiene... Desde mi punto de vista, tengo un buen agarre, ¿vale? Aquí estáis viendo, ¿vale? Tiene, pues... Eh... 18 milímetros, aproximadamente, ¿vale? Eh... Para mí tiene un muy buen grip, ¿vale? Para tener el tamaño que tiene. Lo que sí... Me gustaría conseguir... Es el Taramundi este, que es un poco más pequeño. Que sería, quiero recordar, que es así. ¿No? Sería así. Una cosa así. Más manejable. ¿Vale? Pero por lo demás... Este tamaño, para... Si no llevas ningún otro tipo de herramienta, esto es perfecto. Porque puede machetear un poco con él. Y... No pesa mucho, ¿vale? No es un cuchillo muy pesado. Y... Que puede hacer muchas cositas con él, ¿vale? Incluso tallar y todo. Porque... La verdad es que... Está muy bien diseñado, está muy bien pensado todo, ¿vale? De la funda, ¿qué os puedo decir? Es muy simple. Y efectiva. La funda de siempre. Típica. Que sí, que no es de hoy día las que... Pues a lo mejor, ¿no? Una funda de Kaite, que está muy chulo. Con una funda hasta aquí. También estaría muy chulo. De estas de cuero, ¿no? De piel. Pero bueno. Es este el diseño básico y el que hacen. Después ya aún no se puede buscar la vida. Os voy a enseñar un detalle. ¿Vale? Un detalle del tema de la funda. Porque yo la primera vez que cogí... Que cogí... Bueno. Que adquirí el trueque con Pablo. Pues... En tamaño lo comparé con el i6-5, ¿vale? Y... Os quiero... Esta es la funda del i6-5, ¿vale? Y quiero que veáis esto. Mirad. Le viene que ni pintar. ¿Me estáis viendo o qué? Y si le apretamos el tornillito, pues evidentemente... Más. ¿Vale? Esto lo que quiero que sepáis que... Ni hace ruido dentro ni nada. Es más pequeño que el i6-5, pero las dimensiones son muy parecidas. Muy parecidas. Es lo que... Os quiero mostrar por el hecho de... Que veáis qué tipo de... De envergadura tiene, ¿vale? Y es bastante grandecilla. ¿Veis? Este entra aquí... Este es imposible que entre a hacer la funda de piel puesto o el grueso que tiene abismal. Pero bueno, era esa curiosidad. Os voy a traer un... Un papel para que veáis cómo ha quedado el filo. Que desde que me lo mandó Pablo yo no... No he tocado el filo para nada, ¿vale? Solamente para hacerle... Se puede decir hacerle daño. Un momentito. Bueno, pues aquí estoy. No he encontrado el típico... Folio. Pero vamos, da igual para lo que queremos hacer. Si queremos una... Una prueba. Está ungracido un poco porque la mocha estaba humedad. Vamos. Hay que enseñar. Vamos. Como veis corta. Y corta muy bien, ¿eh? Es verdad que al ponerlo en la mesa se me ha humedecido porque está un poquito... Está un poquito húmedo de haberla limpiado. Vamos a ver. Vaya. Vamos. Bueno, como veis... Aún corta, ¿vale? Y le he metido la tralla que ustedes habéis visto y... Y... Y maseteando. Si está haciendo un poco yo el burro, pero tampoco mucho. Y veis como está, ¿vale? Que... Corta todavía bastante bien. Así que... Un cuchillo totalmente recomendable y quiero que si podéis online miréis los precios de la página Taramundi porque son muy buenos precios y no está valorado lo que tenemos en las manos. Yo desde mi punto de vista ya estoy en trámites para conseguir un hermano menor de este, se puede decir, que es un poquito más recortado, el mango es exactamente igual y la funda es igual pero en proporciones. Porque la verdad es que he visto un cuchillo bastante precios, está muy bien y muy económico para mi mano y muy versátil porque todo está muy bien pensado. Después nos he contado el lomo, el lomo la verdad es que como escucháis raspa bastante bien, vale, es decir que para el ferrocero viene bien y bueno, que os puedo decir. Un cuchillazo, vale, un cuchillazo. Así que señores, aquí tenéis, Taramundi. Os lo aconsejo, vale. Espero que os haya gustado el vídeo o por lo menos os haya entretenido y espero comentarios. Hasta la próxima.